...to estima nacional. El fenómeno altísimo de la migración, creo que no basta para explicarlo, la indudable conflictiva económica y social que viven las zonas del campo y las zonas donde hay mayor pobreza. Hay también un problema de crisis cultural porque en estas poblaciones, pues, la sociedad mexicana empieza a perder fe en sí misma, fe en sus instituciones, fe en eso que el poeta decía es el ánima y el estilo que nos cobija bajo el dulce nombre de mexicanos. Y entonces se renuncia a esto para buscar las soluciones a sus problemas fuera del país. Ya no se creen las instituciones, ya no se tiene esperanza en que esta conflictiva se pueda resolver en el país. Este es un problema cultural y ahí el teatro es fundamental. El tiempo en televisión es terrible, estamos en un tema fundamental, importante para nuestra vida cultural, pero tenemos que terminar. Rosa María, en relación al teatro, ¿cuál es tu más profunda convicción? Pues, yo diría que es en lo que creo y en lo que necesito hacer. Esa es mi convicción. Lo necesito en diferentes momentos de mi vida y creo que lo voy a seguir necesitando. Y quiero creer que el teatro también me necesita a mí. Luis, ¿tu convicción? Yo pienso que el teatro es la cúspide de la expresión del espíritu humano como comunidad. Que por tanto es indispensable. Así no lo sepa su destinatario o el sujeto de su derecho. Yo pienso que mientras existe el teatro, existirá la humanidad y que la desaparición del teatro o la desaparición de la humanidad son cuestiones respectivas. Mi esperanza está en que habrá de triunfar de todas estas crisis el espíritu de lo humano y para ello tendrá que contar con el teatro. Hemos dialogado en esta ocasión sobre un tema fundamental en nuestras vidas, un tema fundamental en la cultura. Los que estamos aquí coincidimos, tenemos la convicción de que el teatro es una experiencia espiritual importante que nos cambia, que nos hace mejores. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción? CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina